Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, vamos a trabajar hoy, lunes 19 de febrero, sobre lo que es la política fiscal, sobre el significado de la política fiscal, cuáles son los objetivos de política fiscal y en qué momento hay que tomar una política fiscal determinada, según los objetivos que luego vamos a ver. Bueno, pues antes de nada, la política fiscal, digamos que se basa en el uso de dos instrumentos, o dos grupos de instrumentos, que son, por un lado, el uso del gasto público, que recordar que el gasto público, bueno, pues está, se encuentran las sanidades, se encuentran los gastos sociales, que es la parte más importante de los gastos públicos, aunque no estemos en situación de crisis, los gastos de pagos a funcionarios, gastos no corrientes, está también los gastos en inversión, los gastos en educación, los gastos en defensa, los gastos en inversión, una serie de gastos que evidentemente su utilización, aunque existe el efecto multiplicador del gasto público, pues su utilización como tal, como grupo no es neutra, porque dependiendo de qué se incremente o que se reduzca en un momento determinado, el resultado final sobre la economía y sobre el país va a ser distinto, ¿no? Por un lado tenemos el gasto público, como os decimos, como os digo, y por el otro tenemos el uso de los impuestos, como parte de lo que son los ingresos del Estado, recordar que los impuestos pueden ser impuestos directos, que son aquellos que graban, valga la redundancia, directamente lo que es la riqueza de las personas, como puede ser el impuesto solo de la renta, o de las empresas, como puede ser el impuesto social, también puede ser el impuesto patrimonial, etc. Y los impuestos indirectos, que son aquellos que graban, bueno, pues algo que son situaciones especiales, como puede ser el consumo, y el caso particular y más conocido de todos es el IVA, ¿no? Bueno, con estos instrumentos se buscan una serie de objetivos, que son los siguientes, son cuatro objetivos. El primero sería, pues, lograr un incremento o un crecimiento económico estable para el país. El segundo sería lograr el pleno empleo. El tercero sería buscar la estabilidad de precios, evitar que existan inflaciones que puedan estropear los modelos económicos, o que a la vez los agentes sociales tengan un poder adquisitivo menor. Y el último sería, bueno, pues, lograr frenar lo que es el déficit público que es, según las directivas de la Unión Europea, tiene que ser menor del 2% del PIB. Recordar que el déficit público no es otra cosa más que la resta entre ingresos y gastos del Estado. Bueno, pues, según estos instrumentos y estos objetivos, podemos hablar de dos tipos de políticas fiscales. Hay políticas fiscales expansivas, expansivas son aquellas que se producen o hay que desarrollarlas en periodos de recesión económica, o lo que es lo mismo, crisis de demanda agregada. Bueno, pues, en este caso, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? Vamos a utilizar incrementos del gasto público y también reducciones de los impuestos a la vez, o uno en una cuantía superior a otra, o se puede, bueno, pues, a lo mejor utilizar una subida de gastos públicos en una determinada parte o reducir impuestos en una determinada manera. Ojo, con el tema de los impuestos directos e indirectos, que en algún vídeo trabajamos sobre él, en el que decíamos que si se reducen los impuestos directos la gente cree que es más rica, pero si después tenemos un IVA en torno al 21%, como en el caso de España, se gasta más, y al final el demandamiento privado va a ser mayor, ¿no? ¿Qué conseguimos con este tipo de políticas expansivas? Bueno, pues, esta grafía que tenemos aquí, que es la de la demanda agregada y la oferta agregada, pues, lo que se lograría sería desplazar la demanda agregada en esta dirección, llegaríamos a una demanda agregada prima, con lo que el nivel, digamos, consumido por esa economía aumentaría, pues, por ejemplo, a Q sub 1 prima, ¿no? Análogamente, de la misma manera, si queremos analizar lo que lleve una política restrictiva, bueno, pues, una política, como decimos, fiscal restrictiva o contractiva, sería el caso contrario, ¿no? Pues, lo que se haría era, sería incrementar los impuestos y reducir los gastos públicos. ¿Esto cuándo se hace? Bueno, pues, es cuando estamos en una situación de lo que se llama recalentamiento económico, que puede dar a una subida de precios y una inflación galopante, inflación galopante, siempre se escribió como una sola fe, que pueda chocar la economía, crear desempleo y volvernos a todos locos, con lo que traíamos en una recesión muy grande, ¿no? En este caso, vamos a dibujar de otro color el movimiento de la curva de, vamos a decir, la gran rosa, de demanda agregada. Bueno, pues, cuando se produce una política restrictiva o contractiva, la demanda agregada vendría en esta dirección, con lo que tendríamos un nivel de consumo de la economía, Q1 super 2, ¿no? Bueno, pues, esto, como veis, hay un aumento de consumo cuando se produce una política expansiva y en una reducción del consumo, porque se contrae, digamos, el poder de compra de las personas, el poder de compra de los agentes sociales, para evitar, como decíamos, una situación que explote o que reviente el modelo económico, ¿no? Generalmente, las políticas expansivas serán en periodos de recesión y la política expansiva se produce en periodos de un crecimiento salvaje, como, bueno, pues, en algunos momentos ocurrió y en algunos periodos y en algunos países. Vamos a ver un caso particular en el que vamos a analizar cómo se atacaría una política o qué tipo de política fiscal se utilizaría ante una crisis. Bueno, supongamos que vamos a pensar que la situación que tenemos aquí en el mercado de la economía global del país, pues, Wakanda, vamos a suponer que estamos hablando de Wakanda, estamos en esta situación en la que, bueno, pues, este punto A no es eficiente, ¿no? Hay una situación de, bueno, que debería que aumentarse el crecimiento del consumo de los wakandeses, porque en el mercado de trabajo, esta situación que tenemos aquí, este nivel de empleo, no lleve ni con mucho el de empleo. ¿Qué ocurriría si optásemos por una política, vamos a trabajarla en rojo primero, una política expansiva, bueno, pues, ¿qué ocurriría? Pues, como vemos, una política expansiva desplazaría la demanda agregada en esta dirección a la demanda agregada prima en función de, pues, por ejemplo, incremento de los gastos sociales, gastos públicos de los wakandeses, del estado de Wakanda, que podía ser incremento de los gastos educativos, incremento de los gastos sanitarios, creación de nuevos empleos públicos, incremento de los gastos sociales en transferencia, o lo que sea, ¿no? Bueno, y también, la segunda medida, pues, sería reducir los impuestos para ver que los wakandeses tienen mayor nivel de sueldos, de rentas o de riqueza. Esto haría que consumiese más, ya es el consumo, como veis aquí, como veis, la demanda agregada parte es, digamos, del sector privado, que es el consumo y la inversión, y otra parte muy importante, el gasto público, esto sería el saldo de la balanza de pagos, vamos a suponer que el saldo de la balanza de pagos en Wakanda y un país que tiene un saldo de balanza de pagos cero, tanto compra como vende, el resultado de nulo, entonces vamos a trabajar sobre lo que sería el trabajo de lo que sería la parte interna de esta wakanda, ¿no? Luego, si conseguimos que se desplace, como vemos, hacia ahí arriba, la curva de demanda, esto haría que, bueno, pues, la oferta agregada con el tiempo se desplazase también en esta dirección, con lo que llegaríamos a un nivel de producción Q3. Pero para que se desplace la curva de oferta en esta dirección, evidentemente, la oferta agregada de un país, básicamente, se debe a las empresas de ese país, ¿no? Entonces ocurriría que, para que haya más producción, tiene que haber mayor número de trabajadores, con lo que la demanda de trabajo en Wakanda se desplazaría hasta este nuevo nivel, que estaría más cerca del punto de equilibrio. Si nos encontramos en esta situación, que nos queda bastante próxima, que hay en España, en España en los últimos años, no podemos tomar políticas restrictivas como las que se tomaron, para intentar mejorar la situación económica del país, porque con lo que llegaríamos sería a una situación distinta, en la que, a partir de una política restrictiva, que fue lo que se hizo en España en los últimos años, nos encontraríamos con lo siguiente. Si yo reduzco el gasto público, y aumento los impuestos, aunque de una forma, digamos, confusa, porque, como os decía, reduzco los impuestos directos, en los últimos años, en los primeros años, aumentaron los impuestos directos también, y lo que hago y es mantener el IVA en el 21%, al final, esta parte pondera más que la de arriba, con lo que los ingresos del Estado aumentan, uno de los objetivos que teníamos aquí, que era el del déficit público, se intenta subsanar, este que tenemos aquí, cosa que no se logra, y la economía entra en una situación como la que os voy a dibujar aquí ahora en B. Bueno, pues, la demanda agregada de Wakanda, estamos aquí, no se desplazaría hacia la derecha, sino que se desplazaría hacia la izquierda, hasta una situación como esta, con lo que el equilibrio estaría en X super 2, y llegaría el momento en que también se retraería la oferta agregada de Wakanda a este nivel, con lo que la demanda, en vez de crecer, disminuiría, y nos estaríamos alejando más de la situación del premio. Esto es lo que ocurrió en Wakanda, digamos, en España en los últimos años, que cuando debería haberse tomado una política como la que tenemos aquí, una política expansiva, se optó por una restrictiva, básicamente, porque era lo que en estos momentos se ordenaba desde los organismos centrales de la Unión Europea. Hay que decir que también lo hicieron mal los políticos anteriores, tanto el gobierno del señor José María Aznar como el señor Zapatero, cuando se potenció un crecimiento exacerbado, sobre todo el sector inmobiliario, que generó una burbuja inmobiliaria que sí que tendría que haber sido pinchada en ese momento con políticas restrictivas o contractivas, y que por lo que fuese, no se hizo, lo que determinó que llegásemos a este shock, que os comentaba yo antes, cuando en una política contractiva, como vemos, estamos en una situación de gran recalentamiento económico, que llevó finalmente a una inflación. Recordad que los precios de los pisos de los inmuebles eran aproximadamente cuatro veces su valor real, bueno, pues esto evidentemente tiene una inflación tremenda, ¿no? Eso hoy, como nadie lo frenó, tenerlo frenado con una política contractiva, determinó el que llegásemos a una situación de choque como la que nos encontramos en los últimos años, y que evidentemente se optó por una mala política, que fue una política, como os digo, restrictiva, auspiciada por los amigos de la Unión Europea. Bueno, espero que os haya servido esta, digamos, introducción de un punto de vista quizá un poco más avanzado de lo que es una política expansiva y una política restrictiva, y cómo los ministros de Economía de cada momento deberían haber optado por algo que hubiese sido más conveniente. Como siempre, gracias por vuestra presencia en este canal, gracias por la presencia en vuestras salas, hasta que queráis, un abrazo y muchas gracias.